Acá está tu tía, que es la que te insulta, ¿verdad? Acá está la tía que no lo baja de delincuente, que dice que tiene que salir de la casa. Tu tía, Elena. Así es. ¿Qué dice la tía Elena? Adelante. Mi sobrino Kevin, ahora resulta que aparte de ser vago, es un ratero y esas mañas no se las va a pegar a mis hijos. ¿Qué pasa, Elena? La tía que quiere que Kevin se vaya de la casa de su madre, donde ella está viviendo con sus hijos. Elena, muy buenas tardes. Bienvenida. Lo primero que te debo preguntar es... Aquí, por favor, no me tengan miedo, que no muerda. Hola. Lo primero que te tengo que preguntar es... Esa casa era de tus padres. Tú estás viviendo ahí con tus hijos. Y con mi mamá. Y con tu mamá. Y obviamente él, siendo hijo de tu hermana, tu sobrino también está viviendo ahí porque tu mamá lo decidió. ¿Por qué se odió desde niño hacia él? Porque yo sé que el abuelo le pegaba. Yo sé, él es producto de un embarazo de tu hermana que tu familia ocultó porque la vergüenza, ¿verdad? Pero de ahí tu padre prácticamente la casó a tu hermana con otro que se la llevó y te casó a ti también con otro desgraciado. ¿Pero por qué ese odio hacía tu sobrino? Porque es un delincuente. Estuvo en el tutelar y de verdad es que yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. No quiero que agarren sus mañas. Yo lo que quiero es que se vaya de la casa, que no contamine el ambiente. Pero el día que tú tengas tu casa, podrás decidir. Pero cuando es casa de tu madre, no creo que tú tengas que decidir, ¿verdad? Esa casa, mi padre nos la dejó a mi hermana y a mí. Entonces, él es hijo de tu hermana. Pero la casa es de mi hermana y mía. Él no tiene nada que ver. Es un bastardo. A ver, a ver. Esa palabra, ¿me la sacas de acá? Es hijo de tu hermana. Pero mi hermana no lo quiere, lo abandonó por un fulano. Muy bien, tu hermana no lo quiere porque tu padre, que quería regalarlo, por cierto, es el que nunca lo quiso. Entonces, cada vez que su mamá quería hacerle cariño, él la golpeaba y decía que la madre era la abuela. Entonces, ¿por qué no sentir amor por tu sangre? Porque él es tu sangre. Pues nunca lo he querido, la verdad es que desde niño me parece que siempre tuvo problemas con mis hijos, siempre los tiraba, los golpeaba, que él decía que era un accidente, se burlaba. Mira, espérame, 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 ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Mira, la ves, yo, éramos unos niños, te voy a contar una historia, éramos unos niños, estaba jugando con tu hijo, tenemos nueve años, éramos unos niños, el niño traía el cordón desatado, traía las agujetas desatadas, estábamos jugando, el niño sale corriendo, se cae. Obvio, porque estaba con las agujetas desatadas. Pues como un niño, se entiende, y me puse a carcajear, me reí, me dio risa. Llega la señora, yo solamente quise levantar al niño, ayudar a mi primo, pues a levantarse, la señora llega y me empieza a inculpar, ¡ay, ya le gritas! No es cierto, se estaba riendo, mi hijo estaba tirado ahí llorando horrible y este chamaco se estaba riendo. Yo solamente quería ayudar a mi primo. No, y así como eso, pasaron muchas cosas y siempre lo mismo, accidentes, accidentes en los que casualmente siempre mis hijos salían afectados y aquí este chamaquito no se lo pasaron nada. Y tú dices que se pierde dinero. Se pierde dinero en la casa, toda la vida es que mi mamá es pensionada y mi mamá toda la vida anda que, ¡ay, es que yo aquí dejé 50 pesos, yo ahora no los encuentro! Pues está claro quién es y él es un delincuente, por eso estuvo en el tutelar. Yo solamente estoy buscando trabajo. Nadie puede decir que otra persona sea delincuente y el hecho de haber estado en un tutelar tampoco significa que sea culpable, porque si no lo hubieran sacado a los tres meses. La verdad es que sus amistades dejan mucho que desear, dime con quién andas, te diré quién eres, seguramente hasta hace droga, un antidoping deberían de hacerle a este chamaco para saber realmente en qué anda metido. Yo te acepto el antidoping cuando quieras, házmelo. Que se lo hagan, que se lo hagan, que se lo hagan. Yo no tengo nada de acuerdo. A ver, yo me vas a verte la cara para saber que tú no te drogas, yo conozco perfectamente a la gente que se droga, que se alcohólica. ¿Y más cara alcohólica tienes tú? No, no, aquí el que hace sus fiestecitas es él. ¿Y por qué estás demacrada? Pues es el trabajo, Laura, que uno se cansa de estar trabajando toda la vida, de salir a ganarse el pan para sus hijos, porque además mi esposo me engañó, entonces pues tengo que ver. Ah, tu esposo te engañó, ¿qué pasó con tu esposo? Cuéntame. Pues la verdad es que me fue infiel y yo decidí mejor irme a vivir con mi mamá para yo ver por ella, para que él no abuse, porque pues ya sabemos las mañas que tiene, y mejor yo estar ahí, que mi esposo la verdad pues se vaya. O sea, él te engañó muy bien, muy bien, y tú pues te dedicas a trabajar todo el día, ¿verdad? Sí. Y no lo quieres, dices que tiene que salir de la casa, ¿verdad? Quiero que se vaya. Esta historia tiene un trasfondo, ¿cuál es mi cámara? Un trasfondo impresionante. Señor director, deje de marearme porque entonces me olvido lo que tengo que decir.